¡Hola Puebla! Cosas que uno nunca esperó que iban a pasar dedicándose a escritor, porque esta es una profesión deficitaria, no sé si ustedes sepan, los que por ahí escriban, quieran escribir, ya se habrán dado cuenta que es efectivamente una profesión deficitaria. Bueno, yo en realidad no fue fácil sacarme de mi madriguera, llevo varios meses encerrados sin ver a nadie porque estoy terminando una novela, lo cual suena muy bonito, estoy terminando una novela, pero uno puede pasarse la vida entera terminando una novela y no terminarla nunca. Porque eso de estar terminando una novela o haciendo una novela es un poco una película de horror y eso es lo que quisiera demostrar, eso es lo que quisiera contarles, el proceso de escribir una novela, porque justamente es donde estoy. Yo sé que si se los cuento de aquí a un año voy a tener una visión más romántica del asunto, porque para entonces ya habré dejado de darme catorrazos con los personajes, pero ahorita que estoy en la refriega con los personajes y con la historia, de repente cuando salgo al mundo siento la necesidad de explayarme, de decirles, de entrada de comprobar que no me he vuelto loco y de hablarle a la gente, decir esto es lo que estoy haciendo, encontrarme, estoy dispuesto a encontrarme un borracho de cantina, sentarme con él y decirles, ¿sabes qué? Te voy a contar algo y contarle toda la novela, porque siente uno esa necesidad, esa comezón constante, se siente uno totalmente incomprendido, siente que está uno haciendo una cosa completamente inútil, y decir que no le va a gustar a nadie, recuerdo incluso esos momentos en el salón de clase que eran tan poco inspiradores, cuando alguno decía por ahí algún chistecito o alguna cosa que creía inteligente y la mayoría opinaba lo contrario, y recuerdo que decían, ¡ay, Velasco! Hijos de perra, ¿qué trabajo costaba? Y tú te das cuenta que hagas lo que hagas, ni siquiera te van a voltear a ver, te sientes insuficiente, y aún así, sabiéndote insuficiente, te atreves a enamorarte de la bonita o de la visca, la que sea, pero te enamoraste de ella, y no te hace caso, no te voltea ni a ver, quizás tú tienes ninguna esperanza, pero aún, en colmo de la estupidez, te enamoraste de tu maestra, ¡ay, Velasco! ¡Qué idiota eres! Y es un poco la misma situación cuando quieres escribir una historia, te enamoras de esa historia y crees que puedes escribirla, y quieres creer que puedes escribirla, y dices, ¡sí, claro, claro, la voy a hacer, la voy a hacer! Y los primeros dos, tres días, estás feliz haciéndole, pero no se te ocurre pensar en una cosa, que inventar una historia, crear una historia, es crear un mundo, y ese mundo hay que poblarlo, ¿y con qué ojos? Yo no sé ni cómo poblar un mundo, mucho menos si soy un niño, veo el mal. Y es más, no tiene ni por qué tratarte bien, no tiene por qué importarle lo que estás haciendo ahí en tu cuaderno. Cuando uno es niño, aparte, pues, tampoco quiere compartir estas cosas, no quiere decirle a su papá o a su mamá o a su tío, fíjate que esto es lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque tiene miedo, mucho miedo, de que tal vez a la mañana siguiente escuche por ahí una conversación. ¡Ay, qué crees que estaba haciendo Juanito! ¡Ay, pues, estaba haciendo una historia! ¡Ay, qué chistoso! Y los vas a odiar con toda tu alma, dices, ¿por qué no me toman en serio? ¿Por qué? ¿No es porque tengo 10 años? ¿Por qué? Y efectivamente por eso, porque igual que un niño de 10 años se pone a hacer un invento y decide ser inventor, y dice, aquí está mi invento, y los demás se rienden, pues, es que una historia también es un invento, es un invento. Y así es como finalmente uno va encontrando una voz, pero aquí viene otro problema. Decía David, había un publicista que, como todos los publicistas, es un desalmado, decía, ¿cómo saber si tienes talento? A ver, ¿cómo averiguas que tienes talento? Hay un talentómetro, alguien que te diga, ¿tienes talento? Bueno, es muy fácil de averiguar. ¿Te pagan por lo que haces? ¿Sí o no? Si no, tal vez no tengas talento. Es una forma muy desgraciada, muy desalmada de tratarte. Pero debes saber una cosa, que si estás escribiendo, todo el mundo te va a tratar bien, mal. ¡Gracias!